El Madrid está en un muy buen nivel y creo que podemos salir contentos con el empate. ¿Os quedan tus compañeros? Siguen siendo muchos amigos, pero te han hecho trabajar de lo lindo. Sí, yo creo que dentro de la cancha cada uno va a defender lo suyo, es normal. Ellos querían ganar, yo también quería ganar. Y yo creo que es de profesionales, siempre, donde quiera que estemos, es de dar lo mejor de cada uno y después fuera de la cancha seguimos compartiendo como lo hacemos siempre con nuestras familias y demás, porque yo creo que eso es muy bonito y es lo que deja el fútbol. ¿Qué te quedas del recibimiento y de la despedida, sobre todo del Santiago Bernabéu? Bien, me quedo tranquilo porque regresar aquí uno siempre tiene la incertidumbre y la gente me mostró muchísimo cariño. Yo creo que es ese cariño igual que yo mostré cuando estaba aquí, todos los años que estuve, cada partido que salía a dar lo mejor. Entonces les agradezco el corazón porque con ellos viví momentos increíbles y bueno, es algo que me queda para el recuerdo. ¿Con todas las muestras de cariño de dentro del vestuario con cuál te quedas? Con todas, yo creo que al final ellos son mis amigos y eso no es un secreto para nadie. Entonces yo creo que siempre es lindo poder jugar este tipo de partidos. Pero entiendo que no te arrepientes de la marcha, de estar en París ahora. Bueno, yo estoy en París, así lo quiso Dios, entonces estoy bien, estoy contento, me siento muy valorado, entonces yo creo que mi familia está bien, mis hijos están bien, entonces eso lo motiva a uno muchísimo y le ayuda a seguir trabajando, entonces lo seguiremos haciendo. Gracias.